Bebiendo Bebiendo de su copa Probando su suerte Al azar Saliendo de sus trucos Su presa Dejará escapar El jugo de su fruta Jugoso manjar Que se ofrecerá Panquete encantador Que provoca Todo paladar Gozando de su piel morena Llegando a la felicidad Estoy bailando Estoy bailando, estoy bailando En su carnaval Estoy bailando, estoy bailando En su carnaval Estoy bailando, estoy bailando En su carnaval Estoy bailando, estoy bailando Estoy bailando en su carnaval No, 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 no turno Yo no hago el de su fulfilling Bebiendo de su copa, probando su suerte, al azar, saliendo de sus trucos, su presa, dejará escapar. El jugo de su fruta, jugoso manjar, que se ofrecerá, pa' que te encanta, amor que provoca, todo pa' la dar. Gozando de su piel morena, llegando a la felicidad, estoy bailando, estoy bailando, es un carnaval. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!